Y si te dijera que un jugador del Barça fue asesinado y no es ninguna broma ni demasiada exageración sino que hablamos de la muerte en extrañas circunstancias del jugador uruguayo Julio César Benítez el cual vestía los colores azulgrana desde el año 1961 y era uno de los jugadores diferenciales del FC Barcelona Sin embargo en 1968 en un momento convulso entre la capital y Cataluña se iba a disputar un partido decisivo entre Real Madrid y FC Barcelona que decidiría el campeón de liga El día antes a este partido el jugador Benítez decidió irse a comer Andorra con su mujer Sin embargo esa misma noche era ingresado de urgencias por una supuesta intoxicación Los informes fueron bastante confusos pero a las 3 de la noche este jugador joven, saludable y de élite moría en extrañas circunstancias según los médicos por una intoxicación de marisco El partido se pospuso varios días y finalmente se disputó acabando el Madrid por empatar y asegurándose el título de liga Sin embargo unos años después la vida de Benítez afirmó algo muy pero que muy impactante y es que dijo que su marido había sido envenenado y que ese día no comieron nada de pescado Ahora dime tú ¿Qué crees que pasó? ¿Qué crees que pasó? ¡Gracias!